Ingeniero Javier Jiménez Espriu, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Presidente López Obrador desde que comenzó el sexenio hasta el año 2020. Bienvenido, Ingeniero Jiménez Espriu. Ingeniero, desde antes de que tomara posición el Presidente López Obrador, después y aún hoy en día, se repite que fue un error cancelar el aeropuerto de Texcoco, que fue un abuso de autoridad, que resultó costosísimo, que fue un capricho del Presidente, que huyeron los inversionistas, que fue causa de descrédito internacional de nuestro país. ¿Qué piensa usted de todo eso, Ingeniero? Mira usted, esa cuestión, este punto de vista de una parte de la sociedad mexicana, fue la que me llevó a escribir el libro que acabo de presentar, para dejar un testimonio de todas las consideraciones que se hicieron para la cancelación del aeropuerto. En ese libro, que no es un libro técnico, sino que es una crónica de los acontecimientos que llevaron hasta esto, estoy planteando que, lamentablemente, como esta discusión de un proyecto que antes de esta ya era un proyecto polémico, porque era un proyecto enorme, magno, carísimo, suntuoso, etcétera, ya desde ese momento se convierte en la decisión más polémica del gobierno del Presidente López Obrador. ¿Por qué? Pero la discusión que se da, el debate que se da, que es también la obra más discutida y más debatida, seguramente, de la historia de México, resulta con que se politiza porque se plantea en la campaña política. Y quienes estaban a favor y en contra del licenciado López Obrador, eran los mismos que estaban a favor y en contra del aeropuerto. se plantea la cancelación o continuación con respecto al punto de vista de López Obrador. Y entonces se confrontan el capricho de Peña Nieto de dejar una obra magna que recuerde su paso por la historia de México y el capricho de López Obrador que quiere deshacerse de esta situación. Cuando empezó toda esta discusión, dijimos siempre que haríamos una serie de auditorías técnicas si el licenciado López Obrador fuera presidente de la República, fuera electo, y que esa decisión técnica que debiera hacerse se sometería a la cancelación de la ciudadanía. Una ciudadanía que debiera estar, en el momento de pedirle su opinión, informada, adecuadamente informada. López Obrador fue muy claro con nosotros para decir, no induzcan, informen. Y nosotros informamos con muchísimos foros, discusiones, debates, en la televisión, en la radio, en la prensa, en los foros académicos. Planteamos las opciones y dijimos de qué se trataba para que la sociedad estuviera informada. Pero no fue fácil, ha sido la más discutida, pero lamentablemente muy superficialmente, muy epidérmicamente y también muy puntualmente. Porque no se hablaba del problema en conjunto, sino los ecologistas hablaron de la ecología, los financieros de las finanzas, los empresarios de su asunto, los ingenieros del suyo, los urbanistas del suyo, los sociólogos, los antropólogos, en fin. Pero el problema era un problema multidisciplinario, porque todo estaba interconectado y afectaba algunas cosas con las otras. Entonces, fue difícil en la comunicación que se dio, que se llegara a argumentos válidos, porque como se politizó, pues lo que decía uno en contra y lo que decía en otro a favor, se convirtieron para unos y en otros en actos, en dogmas de fe. Ya no era otra cosa, sino esto es así porque yo lo digo y esto es así porque lo digo yo. Bueno, ingeniero, perdóname que lo interrumpa, pero más allá de los caprichos presidenciales que siempre ocurren y de este aferramiento de posiciones encontradas, se han dicho varias probables razones de la cancelación del aeropuerto, razones de carácter técnico. Por ejemplo, que las pistas se hundían, por ejemplo, que había inundaciones, por ejemplo, bueno, se ha dicho que ese lugar es un hábitat de palomas que resultan muy peligrosos a los aviones cuando ya están en vuelo. Bueno, ¿cómo definiría usted, ingeniero, la razón técnica real por la que se canceló el aeropuerto? Bueno, no hay una sola razón. El sitio que se eligió para el aeropuerto era el peor sitio de la República Mexicana para hacer un aeropuerto de ese tamaño, de esa magnitud. Estaba en una zona de muy difícil trabajo. ¿Se puede resolver los problemas con ingeniería? Sí, pero a un costo elevadísimo. De hecho, lo que costó cancelarlo, el costo de la cancelación no fue más que dinero enterrado. O sea, el dinero había servido apenas para una parte de las cimentaciones. No había edificaciones mayores, porque el terreno es un terreno muy complicado. Es un terreno que se mueve, se hunde y se mueve diferencialmente. Ni siquiera se hunde parejo ni se mueve parejo. Un pedacito se hunde más que el otro. Y entonces, controlar eso se puede hacer, pero a un costo tremendo. O sea, el costo era un elemento fundamental. El sitio era un elemento fundamental también, porque el antiguo lago que era una zona de control de inundaciones hidráulicas y que además era un hábitat, como usted dice, de aves. Además, teníamos que cambiarle la vocación al lago Nabor Carrillo, que es un proyecto muy importante para la ecología del Valle de México. En fin, no hay una sola causa técnica. Son muchas y están interconectadas. La suma de todas estas fue lo que llevó a decir el proyecto este no es viable, porque no sabemos ni cuándo se va a acabar, ni cuánto va a costar. Porque había pasado de un primer proyecto en donde iba a costar 13 mil millones de dólares, dos etapas del aeropuerto. Al rato ya eran los mismos, 13 mil millones de dólares, pero era más la primera etapa. Y todo además eran dólares. Eran los mismos dólares, ¿no? Eran 169 mil millones de pesos primero y eran 305 mil millones de pesos cuando recibimos el proyecto. Y por qué el tesontle y los transportes y los trabajadores y el acero y el concreto se pagaban en pesos. Eso nos lleva a otro punto, ingeniero. Precisamente es de lo que se queja el sector privado. Habían invertido muchísimo dinero en la obra en cualquier momento, en cualquier etapa que llevara el proyecto. Les cancelan el proyecto y pierden una millonada. Es una de las razones que argumentan. ¿Y quién perdió una millonada? Dice el sector privado que perdió a los que habían invertido ahí. No hay nadie, una sola persona que haya invertido ahí. La única persona que invirtió ahí fue el gobierno mexicano. No había un solo centavo de inversión privada. Le veo una cara de asombro, ¿cómo? Pues me deja usted verdaderamente pasmado, asombrado, porque ha sido uno de los principales argumentos que han esgrimido, que perdieron una barbaridad de dinero y que a raíz de la mala experiencia que sufrieron, se fueron inversiones de todas partes del mundo y no llegaron las que se esperaban. Así se manejó, como se manejaron tantas cosas, que eran falacias, que eran mentiras, que eran verdades a medias y que eran orientaciones. La información surge de la propaganda y de la publicidad, no de los datos duros. Entonces, cuando dicen que se van a ir los inversionistas, no había inversionistas. El dinero que se utilizó para el aeropuerto fueron dinero, pocos, menos de lo que se había periodizado originalmente, de recursos del presupuesto público. Y lo segundo fueron créditos que se pidieron al sector privado, pero prestados, era deuda. Pero prestados, con muy buenos intereses, algunos exagerados, la fibra que se contrató de 30 mil millones de pesos, tenía intereses de 10% anual real, o sea, estamos hablando de 15%, ¿no? Y era deuda garantizada con la TUA, o sea, con la tarifa de uso aeroportuario del aeropuerto Benito Juárez, mientras durara, y con el nuevo aeropuerto, ya una vez que operara. No hubo un solo centavo de inversión privada. Nadie. Realmente el TUA es dinero de los ciudadanos, es dinero de los pasajeros. Claro, no es dinero de los pasajeros. Esa fue la maniobra. No, es que los pasajeros no se están pagando eso. No, no, no. Los pasajeros se han pagado una tarifa por usar el aeropuerto. Pero no solo eso. Y ese es dinero. Para poder garantizar los créditos con todo cuidado, aumentaron la TUA, aumentaron la tarifa. Y nos dolió mucho, por cierto. Fue un vuelto al bolsillo. De los que vuelan. Está bien. Eso es el problema. Si es dinero para... Si es una tarifa para el sector público, para que haga obras, está bien. Que quienes vuelan, o quienes volamos, paguemos la TUA. Eso no importa. Pero eso... Hubo un manejo de estos que llaman de ingeniería financiera muy inteligente y muy válido. Y entonces vendieron el uso de la TUA a un fideicomiso que se creó en la banca de desarrollo. Y ese fideicomiso, la figura del fideicomiso, entonces ya era un fideicomiso privado que se alimentaba con dinero público. Y ese fideicomiso es el que pagaba los créditos y el que pagaba a los constructores. Lo que sí debo aceptar es que quienes tenían un contrato de 85 mil millones de pesos, que era el costo de la terminal, por ejemplo. Y se habían invertido ahí 6 mil, hicieron un negocio para los 6 mil, no de los 85 mil. Eso sí se contornó. O sea, no ganaron más, pero no perdieron un centavo. Y hablamos... Yo he estado leyendo con mucha atención su libro, ingeniero. Aquí está en la pantalla. Y me fui a la página... Encontré en la página 111 un capítulo que se llama Reunión con Carlos Edlin. Que me llamó mucho la atención. Dice usted que estuvo en las oficinas o en la casa del ingeniero Edlin, Carlos Edlin, sobran las presentaciones, en una reunión en que, aparte del ingeniero Edlin, estuvo su hijo Marco Antonio. Marco Antonio es el que maneja el sector financiero, etcétera. Y el ingeniero Edlin proponía que el sector privado, o sea, él, se hiciera cargo de la construcción del aeropuerto, porque ya para entonces había ya muchas protestas, había ya muchas opiniones en contra, en fin. Y eso para evitar todo el papeleo de la Ley de Obras Públicas. Pero hay otro dato que a mí me llamó poderosísimamente la atención. Dice el libro, dice usted, que le comentó el ingeniero Slim la posibilidad de que se vendiera el terreno, la enorme superficie que iba a quedar vacante del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y que con los fondos que se obtuvieran de la urbanización de esa superficie, podría de alguna manera apoyarse la construcción del aeropuerto. Al cancelarse el aeropuerto, al mismo tiempo se canceló la idea del negocio del ingeniero Edlin. Yo tengo un dato y no sé si estoy en lo correcto. Esa superficie del aeropuerto, el aeropuerto de Itojo Juárez, que se conserva, que se va a conservar, tiene una superficie de 746 hectáreas. Y Ciudad Universitaria tiene 713, quiere decir que el terreno ese es mayor que Ciudad Universitaria. Y si se hubiera hecho ese negocio, probablemente se hubiera dado acomodo allí a un millón de personas. Acomodo en el sentido de que fueran a comprar su vivienda, su departamento, su casa, en fin. Y pues al cancelarse el aeropuerto de Texcocor, ahora sí que se mató con un tiro dos pájaros. Fue el aeropuerto y fue este proyecto de Ciudad Slim también. Bueno, no digamos, sí se planteó eso, pero no era nada más el ingeniero Slim quien presentó ese proyecto. Dentro de las consideraciones oficiales para obtener el documento de costo-beneficio que se exige en la Secretaría de Hacienda, se planteaba también la utilidad de esos terrenos como parte de los beneficios que se tendrían y se consideraba para hablar de la viabilidad económica del proyecto. O sea, era un asunto que se había planteado desde el gobierno. Es decir, bueno, como obligatoriamente, aeronáuticamente, no pueden convivir los dos aeropuertos, pues queda libre toda esa zona, ¿no? Y eso es una fortuna, ¿no? Que también va a ser beneficio y lo asignaban como beneficio del proyecto, ¿no? Y eso puede ser muy rentable, naturalmente. Pero cuando usted dice que se mataron dos pasos de un tiro, no, yo creo que se mataron varios, ¿por qué? ¿Cuáles otros ingenieros? Dos pajarotes. No solo ese, que era un proyecto muy importante, sino todos los que se habían supuesto alrededor del aeropuerto y que ya había seguramente mucha gente que había adquirido terrenos alrededor del aeropuerto de Texcoco, sí, claro. Yo cuento ahí en el libro también una historia que me tocó cuando me dijeron que habían desarrollado un centro cultural extraordinario en el Estado de México, con vistas a lo que se iba a desarrollar alrededor de esto. Un auditorio que hay, no lo conozco, pero dicen que es precioso. Una sala de música espléndida que está en Texcoco, ¿no? Porque ahí va a haber un desarrollo entre el aeropuerto y Texcoco absolutamente extraordinario. Y vamos a agregar a la ciudad otra ciudad y la capacidad de gestión de la ciudad existe. No hay que atiborrarla, ya no se puede. La parte hidráulica, la parte hídrica, estamos en una crisis hídrica en la Ciudad de México. Nos falta agua y le íbamos a agregar todo aquello, ¿no? Y vamos a tener un problema de agua verdaderamente terrible. Se explica ahí, yo lo explico platicado, pero sostenido en autoridades que saben de este asunto y que, por cierto, no eran de Morena o simpatizantes de Morena, como es el caso del ingeniero Luege Tamargo, que fue el regente del PAN, del director de Conagua, de Calderón, que dice, es la locura eso. Eso no puede ser, le van a cambiar la fisonomía y la ecología y todo lo demás a la Ciudad de México. Entonces, se toma la decisión de cancelar Texcoco, de construir Santa Lucía, que en estos días ya se pone en servicio, y queda un sistema aeroportuario al que a estos dos aeropuertos, Texcoco, Benito Juárez, se agrega el de Toluca. Sí. Mirando hacia el futuro, ingeniero Jiménez Espúr, ¿para cuántos años nos va a durar ese sistema? ¿Qué nace de las decisiones que se han tomado hasta ahora? Mira, tal cual les ha planteado hoy el de Santa Lucía, la primera etapa de Santa Lucía, y el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, los dos aeropuertos tienen capacidad equivalente a la que iba a tener la primera etapa del aeropuerto de Texcoco. Estamos hablando de 60, 70 millones de pasajeros. Se planteaba una segunda etapa en el de Texcoco que iba a costar otros, en este momento se decía, 9 mil y pico de millones de dólares. Esa era la estimación que se tenía. O sea, el aeropuerto de la Ciudad de México manejó en 2020, saturado, 50 millones de pasajeros. El Naim iba a manejar 70. O sea, íbamos a aumentar 20 millones la capacidad con una inversión de 300 y tantos mil millones de pesos. Estamos aumentando en 20 millones ahora con la primera etapa del Felipe Ángeles con menos de 100 millones de pesos, con 100 mil millones de pesos. Esa es la diferencia. Se había pensado también en la posibilidad de ampliar Toluca para tener mayor inversión. Viene, hay asuntos supervinientes y nos cae lamentablemente la pandemia. Y la pandemia desatura el aeropuerto de Benito Juárez. De los 50 millones pasan a 20, 22 al año siguiente. Pero eso nos da la ocasión circunstancial, muy lamentable por otra parte desde luego, de tener ya hoy el aeropuerto de Felipe Ángeles con un aeropuerto que no está saturado. Está completo, pero no está saturado. En Benito Juárez. Y el incremento ya lo puede absorber el Felipe Ángeles. ¿Y qué papel juega Toluca? No, no ha jugado papel, pero ahí está. Ahorita tiene una capacidad para 8 millones de pasajeros. Está manejando 400. Pero ya se irá viendo cómo se va manejando en forma de sistema de los tres aeropuertos. Entonces, vamos a tener capacidad suficiente para las siguientes tres o cuatro décadas fácilmente. Es una buena idea que el actual aeropuerto internacional Benito Juárez se quede como el aeropuerto del turismo internacional, de los viajeros internacionales. ¿Y el resto, el tránsito nacional, se derive al Felipe Ángeles? No, 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 yo creo que los dos aeropuertos deben ser autónomos y los dos deben ser duales, digamos, internacionales y nacionales. Porque sí, había también esa distinción. ¿Cómo es posible que yo llego de Francia y quiero ir a Jalisco y tengo que llegar a Felipe Ángeles, irme al otro aeropuerto? No, los dos aeropuertos deben ser autónomos, como son en Francia, Orlí y después Charles de Gaulle. Ahora Charles de Gaulle es mucho más grande. Felipe Ángeles será más grande en el futuro. Pero son autónomos. Ahí mismo será posible tener un vuelo internacional y un vuelo nacional. Podrá llegar una línea extranjera y ahí conectarse, parece, a Guadalajara o a Mérida o a Hermosillo. ¿Cómo ve usted el nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles? ¿Está hecho por militares? Bueno, yo sé que usted... Está construido por militares. Yo sé que usted desciende de familia de militares. Sí, señor. Mi padre fue general de división. ¿Y qué opinión le merece ese nuevo aeropuerto? Seguro ya lo ha resultado usted. Mire, el proyecto no es un proyecto militar. Intervinieron ingenieros y arquitectos civiles también. La construcción la organizó el ejército con ingenieros de primerísimo nivel y el aeropuerto está espléndidamente bien construido. Es un gran aeropuerto. Es un aeropuerto grande, extraordinario, eficiente, pero dignísimo, pero austero. No era la ostentación que tenía el otro aeropuerto, que era muy bonito. No podemos negarlo. Pero este es un aeropuerto que a los que ya lo han visitado les ha causado la impresión extraordinaria. Dicen que está muy lejos. ¿Cuál estaba más lejos, el de Texcoco o el de Felipe Ángeles? No, el Felipe Ángeles estaba más lejos, indiscutiblemente. Pero eso es una actitud de comodidad que tenemos que acostumbrarnos a ser más generosos. Si quiero viajar a Europa, me levanto una hora más temprano y voy más lejos. O sea, los aeropuertos deben construirse lejos de las urbes para que no contaminen, para que no hagan ruido. O sea, el aeropuerto de Tokio, Narita, está muy lejos de Tokio. Y este aeropuerto ahora está lejos, estará cada vez menos lejos. Porque vamos en un año más a tener un tren, vamos a tener otros mecanismos de transporte más fáciles y se irá acercando porque habrá más posibilidades de llegar. ¿Y va a haber transporte por helicóptero? Bueno, pero es otra cosa. El transporte por helicóptero, eso es para el 0.5% de los que vuelan, ¿no? El público. Pagar un vuelo en helicóptero. Pero eso no es una cosa del proyecto. Eso es una concesión que me acabo de enterar por el dejo del señor presidente que ya había pedido alguna empresa privada para tener vuelos de Polanco, entendí, de un aeropuerto en Polanco. A Santa Lucía, al aeropuerto Filipe. Bueno, el que quiera pagar el aeropuerto, serán poquitos, ¿no? Pero habrá esa posibilidad. Yo no puedo terminar esta conversación con usted tan importante y tan interesante. ¿Por qué le llama en el subtítulo de su libro el pecado original de AMLO? Pues, ¿de cuántos pecados ha cometido que este es el original? No, 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 pero no me refiero a el original. Es que sí, como hay pecados veniales y mortales. Capitales. Capitales. Hay un pecado original, con el cual quienes están en el sector católico del país, que son muchísimos, ¿no? Nacen, ¿no? Creo que injustamente. Digo, ¿por qué un niño o una niña nace con el pecado original y hasta que no la bautizan? Bueno. En la presentación del libro, en la presentación que yo escribo en el libro, digo que hablo de este proyecto que significó y que significa, para el gobierno del licenciado López Obrador, un estigma, un sello. En suma, y lo entre comillo, el pecado original. Porque, entre otras cosas, cuando el presidente llega al gobierno, ya está la decisión. O sea, antes de nacer el gobierno del presidente López Obrador, ya estaba el pecado original. Pero, cuando discutí con, cuando mandamos cómo se iba a llamar la obra, me dijeron, oye, es un tema, una cosa muy importante, el pecado original, ¿no? Un estigma que tenemos. Entonces, debo decirle que en la presentación yo lo entre comillo, en el título ya no quedó entre comillado. Pero es un título provocador, porque sí, aparentemente para muchos, es el pecado original, es el que causó todos los problemas que usted mencionaba. La salida de dinero, la salida de los inversionistas, la desconfianza general que marcó esto y lo otro. Bueno, todos los errores que pueda cometer el gobierno o que vaya a cometer, casi que es culpa de la decisión de haber cancelado el aeropuerto. Entonces, es un pecado original. Pero capital, según algunos. ¿Eh? ¿Le quiere usted agregar algo? Bueno, primero agradecerle su invitación a platicar sobre el tema. En fin, ratificar mi motivación para el libro. La política fue muy complicada, muy compleja. Y yo lo que quise dejar para este asunto, que es el sello, diga un sello que se le puso a las cosas del gobierno de López Obrador, quise dejar un testimonio. No es un documento ni para justificar la decisión, ni para justificarme yo, ni para justificar al presidente. Es un testimonio para que aquellos interesados en el tema lo lean. Y lo hice de manera de crónica. No es un libro técnico, que está apoyado en documentos técnicos, algunos que puse como anexos. Pero es una crónica de lo que vivimos en esto, de lo que consideramos para la decisión final. Para que se entere la gente y para que la gente que estaba a favor o en contra se empape más del asunto, vea muchas cosas que no veo. Yo le llamaba para que entre a la médula de lo que pasó ahí a lo más simple. Porque hay cosas que nos dieron mucha luz y que eran aparentemente, que entre a las entrañas mismas de la decisión. Pero que sea un testimonio, porque hoy siguen de repente las mismas cifras y los mismos puntos de vista. Aquí está la verdad. Es un libro que no es técnico, es un libro libre, es un libro que no está censurado, no censuró nadie, ni recibí para este libro línea de nadie. Es simplemente mi convicción de que así deben hacerse las cosas, porque las hicimos con toda claridad y con toda sinceridad. Y reitero, estamos, quienes hemos participado en esto y que los menciono ahí, estamos muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos de haber participado en una decisión de esa naturaleza. Que costó dinero, sí, pero creo que hubiera costado mucho más dinero, muchísimo más dinero, seguir con ese proyecto. Entonces creo que hicimos una cosa que requería de decisión, que requería de profesionalismo, que requería de conocimiento, que requería de seguridad y que requería de valor. Porque sabemos que íbamos a ser sacudidos por las opiniones de muchas gente muy importantes. Pero ahí está nuestra verdad, ahí está todo lo que vimos y todo lo que hicimos. Y está la decisión de todos para que lo vean y tengan, modifiquen su juicio con más información. Que lo ratifiquen o que lo rectifiquen, no importa. Y si hay algunas cosas que yo digo aquí y que alguien diga eso no es cierto, que nos lo plantee para debatirlo con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones del Gobierno Federal Mexicano, en esta etapa en que se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. En lo personal, para mí su libro tiene el valor de ser el testimonio de un protagonista estelar de esos días en que se procesó una decisión que se sigue discutiendo todavía hoy, pero que con el tiempo se ha estado viendo que fue lo mejor que pudo hacerse para México en las circunstancias de nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por su invitación a platicar sobre este tema. Muy buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!